Lo mejor que me gustó fue cruzar el canal de Panamá, se me hizo algo espectacular, una ingeniería de primer mundo. Yo creo que toda la gente, incluyendo los panameños, están asombrados de lo que vimos. Está precioso, el casco antiguo, que yo vine hace como 10 años, se me hizo que lo están resurgiendo. El tránsito por el canal fue excelente, como panameña me sentí muy orgullosa de poder transitar por el canal. Era la primera vez que lo hacía y se siente un orgullo de ser panameño y que los panameños puedan manejar esa mega obra.